Y por eso, él no está contigo Estamos todos queridos con la muerte De mi querido hermano, Dios quita de este dolor Hoy yo sé que yo tengo que vivir De esa manera, en la calle perdido Solo porque yo quiero ver, no me quiero enrogar Yo no quiero morir, yo lo que quiero es vivir Cuantos papillanes, tanto que he sufrido Su color es incomparable Familia, los seis de habituditos Identifica con la insanidad Sufrir, nadie quiere más Lo que aquí queremos es recuperar Y ahora, se ha iluminado mi vida Porque he pintado, o de amor no olvidar Yo, estoy aprendiendo Como vivir, un día tan pues Solo por hoy Solo por hoy Un día Tienes 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 Tienes